Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento, era brisa de mi camino ¿Por qué no me digo, se acabó el cariño y no sigo más? Ay, ¿por qué no me digo, se acabó el cariño y no sigo más? Bendito Señor, ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo Si vieran cómo estoy, otra vez estrename algo, otra vez dolido Ya se le olvidó lo que prometió, pero yo no olvido Ahora estoy como un valiente soñador que quiere vivir De su sueño alimentando su ilusión, este mismo al fin Ay, ¿por qué no me pudiste decir, por qué no tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir, por qué no tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí, otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar, no regresen jamás, lleven mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar ese amor tan real, tan real como Dios? Y yo, yo que tanto te quería, mujer Y tú, y yo, y tú Tú sabías que te adoraba y por qué ¡Vamos, vamos! ¡Oye, bello Castro! ¡Oye, bello Castro! Estas son las melodías que le gustan a mi compadre Jason Camacho ¡Te lo pido! ¡Oye, bello Castro! ¡Oye, bello Castro! ¡Mierda! El silencio que hoy deja tú lo vas a vivir Igual que la montaña que sin río se quedó Un desierto sin oasis será tu vida Cuando crees termina por siempre tu herida Vuelve a revivir Cuando crees termina por siempre tu herida Vuelve a revivir Si eras como yo Que tenía que golpear y golpeara la vida Si eras como yo Con el mismo calor de los bebés encendida Sorprendido estoy que hice esa pasión siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador Luchando a vencer Él se juega su batalla en el amor No quiere perder Ay, porque no me pudiste decir Porque lo tuve yo que entender Porque no me pudiste decir Porque lo tuve yo que entender Que ya no era la luz para mí Otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar Aguas que van hacia el mar Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleven mi dolor Como pudiste ignorar Ese amor tan real Tan real como Dios y yo Yo que tanto te quería, mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería, mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Que ya no era la luz para mí Otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que ya no era la luz para mí